Te digo adiós. Dios, ¿y acaso te quiero todavía? No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste. No sé si te quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Dios, este cariño mío, tan apasionado y loco. Me lo sembré en el alma para quererte solo a ti. No sé si te amé mucho. Tampoco sé si te amé poco. Lo que sí sé es que nunca, nunca volveré a amar así. La 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 Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que nunca te olvidaré Pero al quedarme muy solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Y acaso en esta despedida Mi más hermoso Su sueño Muera muy dentro de mí Pero te digo adiós Adiós para toda la vida Aunque toda la vida Yo siga pensando en ti Voy a seguir pensando en ti Por eso te digo Te digo adiós Música 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 Música